Alfredo Gelman en la mañana de Juan Domingo desde Italia. Bueno, te saludo compañeros y un cordial también saludo a todos los oyentes de la Juan Domingo. Estoy pensando, me viene en mente, un comentario que Martín hizo el domingo pasado sobre que la derecha es muy aburrida y se repite. Es como se dice en italiano, muy noiosa, ¿no? Y esto viene al cuento porque hay un general en Italia, un general del ejército italiano que se llama Banachi, por otra parte europarlamentario electo recientemente al Parlamento Europeo, que entre otras cosas dice que él resolvería inmediatamente el tema de los inmigrantes cañonando todas las embarcaciones que surjan por el... Muy bien, muy bien, muy bien. Bien facho. Dice, entre otras cosas, que la mujer tiene que quedarse en su casa y criar a los hijos. Ese es el, digamos, el destino que Dios puso a la mujer y que ese es su camino. ¡Qué retrógrado, ¿no? Y también el tema de los homosexuales metiéndolos presos. Bueno, este señor es tan extremista que lo echaron, lo echaron del grupo conciliar de la ultraderecha en el Parlamento Europeo. Un grupo donde hay nenes en ese grupo que si ven a un zurdo le cortan la mano. Lo echaron a este hombre porque es demasiado extremista. Desgraciadamente es un señor que juntó 500.000 preferencias en la votación. Pero a mí lo que, digamos, me llama la atención es que creó su partido propio en Italia y como lo llamó, Partido de la Libertad. Ahora, como ustedes saben, yo conté la vez pasada que en Austria ganaron los nazis. El Partido Nazi ganó las elecciones en Austria. ¿Cómo se llama el partido nazi que ganó las elecciones en Austria? Partido de la Libertad. Yo no sé si hay alguna analogía con algún partido que en la Argentina se llame de esa manera, quizás. Pero me parece que es demasiado abusivo el término de libertad para estos partidos. Bueno, en la Comunidad Europea, en el Parlamento, se está produciendo algo que no era previsible, pero que se está produciendo, que es un agrupamiento de la derecha junto con los populares, con lo que era la democracia cristiana, veniendo a menos la alianza que llevó ahora al gobierno de la Úrsula de Borlaide, que era una alianza entre la democracia cristiana, el Partido Popular, los socialistas y los verdes. Esto se está convirtiendo, en cambio, en una alianza entre los populares y la derecha, con lo cual la Unión Europea, por lo menos en su Parlamento y en su grupo dirigente, digamos, se orientarían cada vez más hacia la derecha. Acá en Italia está causando mucha conmoción el hecho de que Israel, como ustedes saben, está atacando al contingente italiano que, bajo el nombre de UNIFIL, está en el Líbano. Este contingente fue designado por las Naciones Unidas como garante de la paz, como un, digamos, un intermediario entre las fuerzas enemigas de Hezbollah e Israel, para que la paz reinase en el Líbano. Los israelíes están bombardeando los cuarteles de los italianos, derribaron ya el muro que circunda este cuartel, y provocó una reacción indignada, lógicamente, del gobierno italiano, que dice que si siguen van a contestar el fuego, y que de alguna forma Italia piensa retirarse del Líbano. Ahora, es interesante saber que Italia acaba de venderle 200 millones de euros en armas a Israel, entre ellos armas que sirven para modernizar los tanques que tiene Israel, tanques con los cuales Israel está bombardeando a los soldados italianos. Digamos, contradicciones que tiene la política de esta gente que dirige el mundo hoy. Como ustedes saben, en Israel hay un movimiento en contra de esta guerra, notamos, no sé si llegó también a la Argentina, un pronunciamiento a 130 soldados israelianos, se están negando a combater en el Líbano, diciendo esta no es la guerra de Israel, esta es la guerra de Bibi, para mantenerse en el poder y continuar a ser el dirigente de Israel. Y están procesados, pero parece ser que en el ejército israeliano, este movimiento está teniendo un poco más de fuerza. Veremos qué pasa. En Europa está creciendo también el número de países que reconocen al Estado palestino, entre ellos los fundamentales son España, Irlanda y Noruega, y si esto se extendiera mucho más, creo que la posición europea en función a la guerra que está llevando, la guerra genocidia que está llevando Israel en el Medio Oriente podría tener un peso. Como ustedes saben, por ahora, Europa permanece al margen, es, digamos, una entidad que no pesa en la política del mundo. El otro día, Alfredo, se escaparon, se fueron del Líbano, ante el ataque de las fuerzas israelíes en el sur, 400.000 sirios que habitaban en el Líbano, ¿eh? Exactamente, exactamente. Que se habían refugiado en el Líbano cuando los israelíes atacaron Siria. Y entonces se refugiaron en el Líbano. Y ahora en el Líbano tienen que volver de nuevo a Siria, siempre y cuando en el Medio no los bombarde otra vez Israel, porque el ejército israelí, en cuanto ve dos civiles, bombardea por la duda que fueran terroristas, por la duda que fueran... Y así están matando, como ustedes saben tanto como yo, miles y miles de chicos que de terroristas, por supuesto no tienen absolutamente nada. Ahora, Naciones Unidas, ¿no reacciona ante ese ataque a las tropas italianas que fueron enviadas como fuerzas de paz? Sí, no, no reacciona. Estamos esperando... No existe, no existe Naciones Unidas. ¿Eh? No existe Naciones Unidas. Están esperando. No solamente atacaron a los italianos, acaban de herir, digamos, a dos cingaleses del Sri Lanka, lo acaban de herir bastante grave, ¿vale? Si atacan, ¿por qué? Porque el ataque no es casual. El ataque es porque, digamos, las fuerzas estas de la ONU, de las Naciones Unidas, están puestas en posiciones estratégicas, sobre todo en el alto, sobre las colinas, para ser efectivamente una fuerza de disuasión entre los dos ejércitos que se comparten, el israelí y el esbolá. Entonces, son posiciones muy ambitas, muy queridas por el ejército israel, porque les permitirían combatir al esbolá con mucha más fuerza. Entonces, quieren sacarlos de ahí, por eso es fundamentalmente el tema, ¿no? Al inicio dijeron, fue un error, pero el error ya se repitió 20 veces, así que ya no es más error, es una política coherente que tiene Israel para hacer este tipo de cosas. Alfredo, yo digo que las Naciones Unidas es un remedio de lo que era la Liga de Naciones previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es, así es. Estoy de acuerdo, y digamos que las potencias que podrían ocuparse, digamos, de cambiar este rumbo, están en otros temas, y el tema de la Naciones Unidas preocupa poco, preocupa poco. Fíjense que en este caso, el que se destaca muchísimo, y me parece que he de valorar lo que está haciendo, es Gutiérrez, que es el secretario de la Naciones Unidas, que se está oponiendo de toda la forma posible, y con los medios legales, pocos que tiene, a todo este intento de guerra-genocidia. Tanto que Israel, como ustedes saben, le prohibió la entrada a Gutiérrez en su territorio. El secretario de la Naciones Unidas no puede entrar al territorio de Israel porque es un enemigo de Israel. Un absurdo, ¿no? Antonio Guterres socialista, que fue primer ministro de Portugal. Claro, efectivamente, así es. Y mantiene todavía cierto grado de, digamos, de justicia, de equidad, que le permite obrar en el campo internacional con cierta autoridad, ¿no es cierto? Bueno, les cuento algunas cosas sobre Italia. Están difundiéndose las últimas estadísticas, y una estadística que llama mucho la atención es el enorme divario, la enorme distancia entre el sur y el norte de Italia en cuanto a la ocupación. En el sur, la desocupación arriba al 16% de la población. En el norte, al 6%. Es decir, es enorme la diferencia entre uno y otro, digamos, rincón de esta tierra italiana y provoca, como es lógico, este deseo de la gente del sur de superar este atraso y en el sur, digamos, se están levantando fuertes movimientos de algunas cosas exageradas como movimientos de la independencia que existen en Sicilia, ¿no? Ustedes saben que en Sicilia hay un movimiento que quiere la independencia de Sicilia, de Italia, pero sin llegar a esta exageración en el sur, digamos, no por algo en el sur hay varias regiones gobernadas por la sinistra. Está, digamos, Italia, como dije yo la otra vez, no está creciendo, había una posibilidad bastante interesante de que los fondos de la comunidad europea que se habían destinado para relanzar las economías y las estructuras viejas atrasadas de Europa y sobre todo de Italia, había 250.000 millones de euros que le daban a Italia, le dieron en este momento ya 44.000 millones para una serie de actividades sobre todo digamos desinstalizar la administración, resolver mejor los problemas de sanidad, etcétera, etcétera. De estos 44.000 millones el gobierno italiano solamente a pesar que los tiene guardados en su caja pudo gastar 9.000. ¿Por qué? Porque la burocracia italiana pone tantas trabas y el gobierno a poca fuerza administrativa porque viene de un, como ustedes saben, viene de un pasado donde no gobernaron nunca y entonces no tiene cuadros capaces de impulsar medidas administrativas fuertes como para resolver todos los problemas burocráticos. Y esto hace que Italia corra el gran riesgo de que si no gasta lo que ya le prometió no le da más plata. O sea que todo lo que le habían prometido y asegurado y digamos acordado no se podrá realizar si Italia no cumple con su rol. Así que en eso estamos. Lógicamente el gobierno italiano de derecha como un clásico de todos los gobiernos italianos perdón, de todos los gobiernos de la derecha en Italia y en otras partes del mundo promete un presupuesto para el año que viene de grandísima austeridad. Cortes y cortes a todo lo que sea superfluo. Para ello los superfluos por supuesto son las leyes sociales las leyes del bienestar social la sanidad la educación etcétera etcétera. Ya hablaron de que van a cortar todos los víveres a todos estas cosas y si no no los ministros que no acepten estas cosas serán digamos cambiados porque es una cosa indispensable para que la economía italiana según la entidad de la derecha quiere que se haga y que la economía italiana tiene que cortar todas estas ramas como se llaman no sé si la tecnología no le resulta conocida todas las ramas secas que tiene la administración que tiene el presupuesto no sé si ustedes ven como de todos lados cuando está la derecha la terminología y las ambiciones son más o menos parecidas hay una polémica también en Francia también en Francia el primer ministro anunció un recorte para el presupuesto que viene de 44 mil millones de euros así es así es la rama seca por ejemplo los subsidios a la educación por ejemplo los subsidios al transporte por ejemplo bueno todas las cosas que son normalísimas lo que ya conocemos exacto hay una discusión hay algunos del gobierno que dicen bueno hagamos otra vez la idea que alguna vez tuvimos de tasar los extra profitos hay digamos las bancas las aseguradoras la industria farmacéutica y por supuesto la industria de la guerra ganaron pero enormes cantidades de dinero no las normales duplicaron triplicaron las ganancias que tenían normalmente entonces hay algunos en el gobierno que dicen bueno ahí tenemos algo por lo menos a esta gente cobrémosles una tasa extra una tasa por lo menos este año el año que viene por supuesto se levantó enseguida quien dijo este gobierno no se puede caracterizar por las tasas y entonces no lo vamos a admitir al mismo tiempo como dije ya la otra vez el ciudadano común que tenía un promedio de 41% de pagar de tasa con este gobierno ya se fue al 43% pero para los pobres las tasas no no hay que cortarlas hay que cortarse a los ricos nada más Alfredo la situación en este en Medio Oriente en Gaza Israel ha dejado en segundo plano lo que ocurre en Ucrania hay alguna novedad ahí este lo último que yo conocía era que Francia había pedido reducir la entrega de armas a Ucrania es así Francia blanqueó que está entrenando tropas en su territorio eso lo blanqueó Francia esta semana varios países varios países el problema el problema es uno me parece que lo están descolocando todo porque Zelensky parecería que ya acordó con los norteamericanos sea Trump o que sea Biden un plan por el cual digamos renunciaría a lo que los rusos ya tienen en su poder hoy y entonces si renuncia a eso Estados Unidos garantizaría la integridad de lo que resta de Ucrania y que sobre esa base se podría hacer la paz ahora como esta es una noticia que circula bastante acá y tiene bastantes fundamentos todos hablan de mandar armas pero las armas no las mandan y cuando las mandan tienen algún problema hoy leí en el diario que un general del ejército ucraniano dice bueno ustedes me están mandando proyectiles pero la mitad de los proyectiles que me están mandando vienen con el rum que vienen oxidados así que sin pólvora ¿de qué le manda? le manda lo que tienen en los magazinos en los depósitos acumulados de años desde el tiempo de la guerra fría le están mandando ese tipo de armas le están mandando ese tipo de municiones por supuesto ustedes saben que una parte importante de las armas que se llegan a Ucrania después se transforman en mercadería que sectores de las fuerzas armadas venden a bandas terroristas de verdad o narcotraficantes de verdad o ejércitos que están luchando en el África o en otros lados así y las están vendiendo a bajo precio vale decir se calcula que al ejército en sí para combatir le llega a la mitad de lo que le mandan el resto de la otra mitad se transforma en dinero para algunos de los grandes potentados o de militares o civiles que están en Ucrania aparte el gran negocio que va a tener Estados Unidos va a ser la reconstrucción de Ucrania entonces cuanto más la destruyan más negocio futuro más exacto y más endeudamiento y más todo claro ya se están peleando sobre quién va a reconstruir Italia ¿no? me da la impresión no, Alfredo me da la impresión de que Alemania de a poco se va separando de Estados Unidos en ese tema de Ucrania y Francia hace su propio juego ¿no? y de China también no, Alemania esta semana le mandó equipamiento militar renovó equipamiento militar sí pero de todas maneras hubo generales alemanes querido Osvaldo que el otro día señalaron que Ucrania perdía la guerra sí o sí es decir le mandaron se sabe que la guerra la van a perder eso ya lo saben pero el tema es cuanto más necesitan que más destruyan Ucrania ah, sí por supuesto para después ir y reconstruir y endeudarlo mantener el negocio en vez de armas le van a vender ladrillos exactamente y además tienen un gobierno ya de facto porque Zelensky terminó su mandato es un presidente de guerra claro ah no pero está todo bien porque es emergencia está en emergencia se ve que el hombre que tienen de reserva es el general que echó Zelensky que ahora es el embajador de Ucrania en Inglaterra y que lo tienen ahí porque seguramente ya todas las encuestas dicen que Zelensky perdió absolutamente el apoyo de la gente la gente no le cree más en Ucrania hay un desaliento general sobre la marcha de la guerra sobre las medidas que tomó y sobre lo que está haciendo de la corrupción ustedes saben que en un momento tuvo que echar a todos los coroneles como 20 coroneles que en cada región de Ucrania se ocupaban de reclutamiento porque vos pagabas a este coronel y estabas eximido de ir al ejército entonces tuvo que echar a todos pero los que vienen después no es que dejaron de hacer el negocio entonces hay un desaliento general de Ucrania y esta idea de que se termina pronto la guerra con este acuerdo está bastante extendida y en las cancillerías europeas ya circula esto como un hecho ya cierto y eso hace que el envío de armas se produzca a contagotas porque todo si vos lees la Unión Europea prometió no sé 25 mil millones de dólares o de euros o lo que fuera y después cuando vas a lo que mandaron mandaron 3 mil o 4 mil y el resto lo van a mandar dicen lo van a mandar dicen y así lo van estirando Alfredo querido ya está terminando la guerra está terminando el programa también así que gracias y nos estamos viendo bueno nos estamos viendo el domingo solamente la última déjame que te comprende un día más le saco digamos el tema Horacio Ziner le ganó a Dubot y este al servo en Shanghái y se consagra como el número 1 del tenis que ya lo tenía el título para el domingo que viene chao muchachos así nos lo banco así nos lo bancamos gracias Alfredo gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.